Noche Infernal, en el número 1 de Santiago, junto a títulos, junto a toda la gente de Manoche, presentamos, en el escenario de Gozo Alúa, a los señores, con Tíndel Ox, Jucadero Anuncio. ¡Electroacónica! ¡Speading world for the nation! ¡Señor Barrio Luis! ¡Electroacónica! ¡Electroacónica! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!